Es aconsejable que visite por lo menos dos veces al año a su odontólogo para que la salud de sus dientes sea óptima. Este y más consejos son compartidos por profesionales de la salud oral durante capacitaciones que se brindan en los centros de salud y en establecimientos educativos durante octubre. Tenemos una programación de todo el mes de octubre, el mes de la salud oral. Nosotros estamos haciendo aquí actividades intra y extramurales. Estamos saliendo a los CDI, CNH, dando atención a los niños y en cada uno de ellos estamos dando atención odontológica y charlas a lo que son los papitos porque son niños pequeños. Aquí también tenemos charlas. Ayer, por ejemplo, hicimos una casa abierta de alimentación saludable, de todo lo que son charlas a niños y a los adultos. Les hacemos participar a todos ellos. Son varias las actividades que el Ministerio de Salud ha implementado en territorio a propósito del mes de la salud oral. Entre los temas en los que trabaja la entidad se encuentran alimentación saludable, buenos hábitos de higiene, entre otros, en el ámbito de la campaña Ecuador sin Caries. Lo que nosotros siempre recomendamos es una visita periódica al odontólogo de cada seis meses máximo. A los niños igualmente, adultos y niños, esta visita siempre debe ser. También los papitos que nos colaboren con lo que es la limpieza de los niños de los dientes. Esto deben ellos enseñarles. Entonces nosotros aquí estamos dispuestos siempre a enseñar tanto lo que son los papás como a los niños, como debe ser esta correcta técnica de cepillado. Y eso, que siempre no se olviden de venir al odontólogo. La atención odontológica en el Ministerio de Salud es gratuita y puede obtener un turno llamando al número de contacto 171. Las actividades buscan además que los padres de familia apliquen los conocimientos adquiridos en el cuidado de la salud oral de los niños desde su nacimiento y durante su crecimiento. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Vaca, Noticias al Día.